Dead Island 2 es un juego de matar zombies. Muchos zombies, de muchas formas diferentes. Con un palo, con un hacha, con tus manos desnudas, con electricidad, con explosiones, con amigos en cooperativo, con lo vez no a todo gas. También va de lootear, subir armas y correr, pero sobre todo va de matar zombies en Los Ángeles. Y entre matanza y matanza tienes a un montón de personajes, cada cual más colgado que el anterior. Hugh Hefner mata zombies, la influencer mata zombies, Dr. Jekyll y Mr. Hyde mata... ¿Qué estás haciendo con ese zombie? Dead Island 2 es claramente un digno sucesor de la franquicia Dead Island, porque la saga siempre ha ido, básicamente, de matar zombies de muchas formas diferentes. Y Dead Island 2 te da eso mismo, pero además te incluye una historia que no tiene miedo a hacer los peores chistes imaginables. Y por eso me encanta este juego. No obstante, Dead Island 2 es un milagro. La historia de este juego es bien interesante, porque los creadores de esta obra no tienen nada que ver con los creadores originales, que fueron Techland, que igual os suena por haber hecho otra franquicia de matar zombies y hacer parkour. Y aunque la idea original era de Techland, el juego era de Techland y básicamente todo era suyo, la propiedad de la franquicia era de Deep Silver. Después de vender millones de copias con el primer juego y explotar un poquito más la franquicia con Riptide, Techland se separó del proyecto y presentó su obra. Ahora sí, su juego, su idea y su propiedad intelectual con Dying Light. Bueno, se dice que ahí hubo movida entre Techland y Deep Silver, pero ya sabéis, movidas. Sin embargo, Deep Silver seguía teniendo Dead Island, una franquicia que había vendido millones. Y en 2014 presentaron este tráiler que ya es mítico. Dead Island 2 es un juego que se acaba de publicar en 2023, pero que debería haber sido lanzado hace 7 u 8 años. Y si parece un milagro es porque este juego ha sobrevivido a lo que en la industria se llama... DEVELOP MILAGROR. Esto pasa cuando el desarrollo de un videojuego se complica tanto y tanto que se atasca durante años. Básicamente, para que lo entendamos todos, es como cuando da igual lo que hagas, no paras de suspender matemáticas. Y entonces, si multiplicamos 2 por 0, el resultado es... TODOS PIPEROS, ES INCREÍBLE. Y cuando pasa esto, lo normal es que el juego ni siquiera llegue a salir, o se publique y esté roto. Pero Dead Island 2 ha conseguido sobrevivir a base de hostias, chistes malos y haciendo pocas cosas, pero bastante bien. Si os digo que este juego va de matar zombies, no es solo porque vaya de matar zombies, sino porque todo gira en torno a este concepto. Tienes muchísimas armas diferentes que puedes modificar de decenas de formas distintas para hacer cientos de combinaciones. En su completa obsesión por hacer esto lo mejor posible, han creado un sistema tan detallado para descuartizar zombies que lo han llamado... BLESS SYSTEM. Literalmente se llama SISTEMA DE CARNE. Wow. Y lo que provoca es que cada arma y cada golpe, dependiendo de cómo y dónde impacte, va a reventar a los zombies de una forma diferente. Muchas de las armas son de impacto, una tubería, una llave inglesa, un bate de béisbol e impactan de la misma forma. Pero las garras de lobezno hacen trizas a los zombies. Un fusil de asalto les descuartiza de una sola bala en los brazos y en las piernas. Y la cabeza igual también. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Es un maniquí! Los mazos les hacen volar. Una granada los convierte en chocapik y una espada los parte por la mitad. Y... Espera, ¿también hay patadas? ¡Patada! ¡Uf! Me encanta este juego. ¡Patada! ¡Guau! ¡Es el mejor juego del mundo! ¡Uy, uy, uy! ¡Pulse X y después R3 en el aire para... ¡Toma! Creo que me gustan más las patadas de Dead Island 2 que las de Van Damme S. Kennedy y eso ya es decir muchísimo. Puede parecer coña, pero es una parte fundamental del gameplay de Dead Island 2. Hay hasta 6 habilidades relacionadas con las patadas. Dobles o simples. Unas les hacen volar y otras los debilitan. Mirad estos combos psicópatas de golpe, patada, golpe, patada, golpe, patada, golpe, patada. Estamos en un mundo post-apocalíptico zombie. A Dead Island se la suda ofrecer un gameplay realista que ibas a disfrutar. ¡Esto es por Joel! ¡Madre de Dios! ¡Hostias! Y aún así se utilizan todos los elementos lógicos posibles para exprimir el gameplay. Los ángeles están repletos de bidones de gasolina que explotan y cables pelados para electrocutar a cientos de zombies. Todos estos elementos aportan aún más variedad a las patadas y a las armas per se y te hacen interactuar con el escenario. No es nada nuevo porque lo hemos visto en muchos juegos, también en Dead Island 1, pero aquí está todo el rato lleno. Tienes constantemente elementos que explotan, electrocutan o te envenenan. El juego sabe que aquí está su fuerte y no solo no quiere ocultarlo sino que lo alimenta y lo ceba todo lo que puede. El sistema de aparición de zombies es tan exagerado que salen directamente de la tierra. Míralo, es como una plantita. Homicida. Plantita homicida. Esto no es como Dark Souls que si matas a todos los enemigos de la zona no vuelven a aparecer hasta que descanses. No hombre, no. Esto es como Pokémon. Revientas a toda una zona y solo necesitas darte media vueltita para que vuelvan a aparecer todos otra vez. Y el juego lo entiende a la perfección porque te deja correr con margen suficiente para que en vez de Leon S. Kennedy seas Usain Bolt. Más de una vez. Y más de una docena de veces. Porque el juego no tiene viaje rápido o mejor dicho no te lo desbloquean hasta después de como 8 horas. Tienes una misión en un hotel y después de 3 horas descuartizando zombies de todas las formas inimaginables por el ser humano. Lo último que te apetece es tener que volver a pata para volver a enfrentarte otra vez como a 400 zombies. Tú corre, tú corre y ya verás lo que haces después. Si el juego pretende que me carga aquí a otros 127 zombies, suerte en la vida. Hasta luego, gente, hasta luego y que me pillan, hasta luego, que no broma. Por eso digo que Dead Island 2 entienda al jugador. Tienes a los zombies y puedes matarlos, pero si ya te has cansado también puedes regatearlos de formas sencillas y eso se agradece. Hay veces que no puedes, hay veces que simplemente la misión va de mátalos a todos, mátalos a todos y mátalos a todos. Espérate, te he dicho ya que los mates a todos, mátalos a todos. Aunque la esquiva te la dan como a las 4 horas de juego y es verdad que hasta entonces hay algún combate contra algún jefe que es un... De coña, es como el corro de la patata, solo das vueltas a su alrededor porque no puedes esquivar. Bueno, puedes hacerle un parry, pero a mí no se me da muy bien y en este juego tampoco es que funcionen perfecto, así que... Venga, a dar vueltas. Corre Timmy, la señora está hipermusculada. Ah, y hay algo de los gráficos que es bastante gracioso, que está muy bien, las explosiones y los efectos, todo goza muchísimo verlo. Y al menos en PlayStation 5 va de lujo, ni una caída de frames. Pero me hace mucha gracia que no tiene reflejo en el espejo. Es como de broma. ¿Lo ves? Se mueve el personaje, pero no te ves reflejado. Espera, claro, igual eres Batman. Dead Island 2 no es un mundo abierto, pero tiene el mapa bien dividido en zonas más o menos amplias que funcionan bastante bien, la verdad. Está Bel Air, el Hotel, Beverly Hills, Venice Beach... Casi todas las zonas clásicas de Los Ángeles están presentes en el juego. Con mansiones repletas de zombies, piscinas electrificadas, piscinas anegadas de radiación o llenas de convenientes estufas de gas que BOOM explotan. Por si no te ha quedado claro ya, si te gusta Dead Island 1, te va a gustar Dead Island 2. Si te gusta matar zombies, te va a encantar este juego. Y si no, pues lo más probable es que no sea para ti. Y ya sabéis que yo hablo mucho sobre la narrativa de los juegos, y para mí la historia es importante. Pero aquí, la historia es el mayor cliché posible. El juego empieza con la proliferación de la epidemia zombie. Ves un autobús en el cual se convierte alguien en zombie y de repente explota. Ni Michael Bay, oye. El juego termina llevándote a un avión en el que se embarcan los protagonistas. Un viajero se convierte en zombie y, bueno, todo explota. Primero tienes que buscar refugio, luego supervivientes, saber qué ha pasado con la evacuación y con el tiempo una posible cura. Pero es que el juego tiene tantas ganas de hacer una historia mala que ese es su objetivo. Cuidado, eh. ¿Habéis visto? ¡Es Blade! El de Re... Es Blade, no. He hecho el chiste que no quería hacer, no. ¿Habéis visto? ¡Es Albert Wesker! ¡El de Resident Evil! ¡He entendido la referencia! Es Albert Wesker, eh. Ahí lo veis, amigos. Es como Resident Evil 4 y los chistes malos. La gente se piensa que a mí no me gustaban y, coño, tío, es lo mejor del juego. Dead Island 2 recoge el testigo tan fuerte que es todo como una gran coña. Hay una misión que va de matar a los amigos de este chaval, Alex, que está de chila y haciendo sus movidas de hipermazado. Sus amigos son unos zombis hasta las cejas de esteroides. Te los cargas y por el camino también a otros 50 zombis y cuando llegas te preguntas si han muerto de forma respetuosa. Y tú le contestas. ¡Fuck no! Y la respuesta de Alex es el mayor meme de un Jimbro. Pero qué puto subnormal. Me gusta muchísimo el tono del juego. Es de coña pero mola porque es una broma que está pensada. Hay una misión con una zumbada que antes del apocalipsis zombie era influencer. Y te cuenta que necesita zombies cayendo del tejado y toda la pesca. La misión se llama literalmente clickbait. Pero lo interesante son sus bromas acerca de la sobre censura en redes sociales. A cosas como, no, los insultos, mejor que no aparezcan porque nuestro público es muy sensible. Y luego pues... ¡Fury Energy! La bebida energética del momento. Que a ver, la mayor parte de las misiones secundarias son muy malas. Y van sobre buscar cosas o matar zombies o los dos a la vez. Pero a veces tienen estos puntillos que están bastante bien. Y algo que me hace mucha gracia es como el juego diferencia misiones secundarias de principales. Porque muchos personajes solo puedes hablar con ellos a distancia. No mucha distancia pero un poco de distancia. Ellos arriba y tú abajo. Como decía al principio, parte de la esencia de Dead Island 2 está en ver todo el carrusel de personajes que se aparecen delante de ti en este juego. O sea, cada cual más chalao que el anterior. Patton, que tiene una presentación espectacular y está bien loco. Hostia puta. Sam Bee, el rapero que aparecía en el primer juego y en Riptide. Emma Young, una actriz que sobrevive de milagro al accidente del avión. Y tiene sus cosillas particulares. Ronnie, el man de los chistes malos. Ricky, un rockero pasadísimo de drogas y venido a menos. O Andrea, el ama de llaves de Emma. Shut the door. Madre mía. Madre mía. Espera, ¿habéis oído eso? Madre mía. O esto. Oh, mierda. O todo esto. Ah, puta madre. No, bueno. Sorry, madrecita. Puta. Como en toda la franquicia, al principio del juego puedes elegir entre varios personajes. Y aquí hay seis, pero no hay ninguno que esté especialmente equilibrado. Pues elegí entre el negro, el otro tío, la pava, la otra tía... Así que yo vi a esta chica y dije, bueno, qué mejor que hacer un pequeño homenaje a mis seguidores latinos y coger a la chica mexicana, ¿no? Mierda. Y oye, 10 de 10. Me flipa la visión que tiene Hollywood de los latinos. Solo falta que el gameplay fuera así como un poquito más amarillo. Eladio, hablas de honor, pero no tienes ni una cota. Hablan un inglés perfecto con acento y solo sueltan algo en español para decir palabrotas. Embesilos. Puta madre, hijo de puta. Y no solo Carla. Carlos, el comerciante, y Andrea, el ama de llaves, hacen lo mismo. Y es que me parece un descojono, vamos. Siempre existe para mi madre. ¡Ah! ¡Mita madre! Bueno, a ver, seamos sinceros. Si escogía la chica mexicana a Carla fue en parte porque tengo mucha comunidad de Latinoamérica y por que me caéis de puta madre, pero sobre todo fue porque echaba de menos a… EL PRESIDENTE de Far Cry 6. Mi momento favorito de este juego Lo que pasa con Dead Island 2 es que es básicamente Dead Island con un 2 Y para algunos será poco, pero para otros es suficiente Puede sonar a coña, pero tiene mérito después de 9 años Las grandes secuelas de la historia o intentaban despegarse del original O ampliaban y expandían el primer juego de forma masiva Dead Island 2, no demasiado La historia lo intenta y a veces lo consigue Pero otras veces es un poco ridículo además Sin embargo, matar zombies sigue siendo la hostia Y tiene mucho mérito después de casi una década Toma Gotti, toma Gotti el denrín Toma Gotti, esto sí que es el puto Gotti Mira al puto Gotti El puto Gotti Joder, hostia, que juegazo La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir Y ya está Y claro, ahora sale gente del Patreon ahí de fondo Y tú te preguntas Joder ¿Y qué va a hacer garros con esto? Pues no lo sé Pero la gente que me apoya es la hostia Son todos guapísimos y súper majos Gracias por ver el video